cultural y espiritual del capitalismo, la única forma de trascender la pobreza espiritual del capitalismo es convertirse en un auténtico bolivariano, en un auténtico socialista, es practicar los valores de la solidaridad, de la hermandad socialista, practicarlo, se practica o no se practica, no hay términos medios, no, yo soy medio socialista, yo soy medio capitalista, no, no se puede ser medio, eso es mentira, o soy o no soy, o soy patriota o no soy patriota, o soy bolivariano o no soy, es como en la época de Bolívar pues, no, yo soy medio realista, medio realista, yo soy medio venezolano, no, libertador dijo en Trujillo, ¿se acuerdan? pañoles y canarios, fue duro, para definir los campos, o estamos con el futuro, con la patria, con el socialismo, o estamos con el capitalismo, el pasado, la miseria y la división, son grandes debates, que trascienden lo particular, todo va concatenado, todo va unido, afortunadamente, por eso, que buena reflexión, y también yo les traigo aquí, este libro ustedes lo han visto, ¿verdad? lo conocen, el plan de la patria, ley de la república, nunca antes nuestra patria tuvo un plan, una visión de desarrollo estratégico de largo plazo, que concatenara todos los elementos territoriales, territoriales, poblacionales, geoeconómicos, geopolíticos, nacionales, internacionales, del plan único y más completo que ha habido en la historia de 200 años de república. Antes de dar este pase, vamos a dar un pase muy importante, quiero leer algo sencillo para todos, este libro, escrito de puño y letra del comandante Hugo Chávez, este es nuestra guía de acción. Objetivo número dos del plan de la patria, ¿se acuerdan cuál es, verdad? La construcción del... Pero miren cómo lo redactó el comandante. Objetivo número dos, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar, comillas, cita textualmente a Bolívar, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. Ese es el objetivo número dos que nos guía a todos. Pero el mismo redactó el objetivo 2.1, el primer objetivo estratégico de este plan. Propulsar la transformación del sistema económico para la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista. Escuchen, modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí explica uno por uno los pasos. Y con esto lo que quiero es recordar, que una gran tarea de nuestra generación es desarrollar el nuevo modelo económico productivo. Despegar el desarrollo de las fuerzas productivas. A todo nivel, a nivel comunal, ministro, compañero vicepresidente Elías Agua, que andaba instalando hoy por portuguesa el comando popular militar para ganar...